Deja de castigarte por lo que no has hecho Si todavía respiras aún puedes hacerlo De que te sirve un barco atracado en el puerto El miedo a que se hunda te hace vivir preso Un diamante escondido envuelto en un pañuelo Con solo ver la tela sabía que había dentro No seremos ceniza mientras haya fuego No pediré permiso si creo que es corriente Ando haciendo una criba de quien está conmigo Si van pasando los años cada vez más selectivo Quiero gente que me aporte, que me llene ese vacío Lo que me dejen en la boca es ese sabor negativo Igual la vida que lleves, dime, no sientes lo mismo Que las metas son excusas, lo importante es el camino Que lo que ahora vale oro mañana es aluminio Así que quémalo todo y todo de vuelta al principio ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay tanta gente aquí a mi lado y aún así estoy sol Estoy sol Y ahora ropa mojada entrando por la ventana Niños todo el día en la calle, nadie les espera en casa Recalentando la cena como un disco que no cansa Teniendo la tripa llena, lo demás no me hace falta Un polvo sin compromiso para alegrar la mañana En el metro pensando tus cosas, te has pasado de parada Dos niñas frente a mi asiento me regalan la mirada Últimamente no hay hora que no me apetezca salsa Vivo esta locura, todo el mundo corre Quieren llegar antes, me pregunto dónde La ciudad no duerme el ruido de los coches Soñamos despiertos por tiempos mejores Todo dando vueltas, no puedes que pare Cada uno su historia, su versión del baile Somos tan distintos, somos tan iguales Todos con secretos que no sabe nadie ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay tanta gente aquí a mi lado y aún así estoy sol Estoy sol ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay tanta gente aquí a mi lado y ninguno en el fondo En el fondo ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay tanta gente aquí a mi lado y aún así estoy sol Estoy sol ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay tanta gente aquí a mi lado y ninguno en el fondo Solo